Hoy queríamos venir acá y comentar un poquito qué es lo que estuvimos haciendo en estos 10 años cuando uno cumple los años en realidad se pone medio filosófico y tiene una mirada retrospectiva de la realidad así que la realidad que tuvo Portal del Sol en estos 10 años siempre fue muy gratificante por eso quiero aprovechar también como en todo cumpleaños agradecer a toda la ciudad de San Francisco porque siempre nos ha acompañado en cada proyecto de los que hicimos y hemos aprendido a mirar el pasado, a disfrutar del pasado mirá, una de las personas que nos está escuchando a cual yo admiro muchísimo es mi mamá Gladys y ella me ha enseñado a disfrutar cada momento de la vida más allá de lo grande o chico que sea el acontecimiento porque en realidad la vida está llena de momentos y Portal del Sol tuvo muchos momentos este mes, fíjate vos, que fue el mes de menor actividad comercial que tuvo la empresa pero el otro día estábamos en una cena con todos los profesionales y dijimos, a ver, que no opaque esto porque cada proyecto inmobiliario va más allá de un ciclo político o de un ciclo económico entonces dijimos, bueno, vamos a disfrutar realmente de lo que hicimos sin pensar tanto en el futuro es por eso que hoy estamos aquí en la radio charlando contigo bueno, seguramente ha habido muchas ideas de cómo llevar adelante este proyecto ¿cómo se gestó, cómo se hizo este trabajo de llevar adelante Portal del Sol? bueno, nosotros ahí, quiero explicar dos cosas una cosa es qué es lo que hicimos y otra cosa es cómo lo hicimos ¿qué es lo que hace Portal del Sol? Portal del Sol es una inmobiliaria que tuvo su orientación se transformó en una empresa desarrollista básicamente, ¿qué es lo que hacemos? adquirimos tierras suburbanas o rurales para generar espacios, urbanizaciones para no ser tan tecnicistas ni nada de eso nosotros lo que hicimos fue generar urbanizaciones y le dimos la posibilidad a la gente de que pueda comprar terrenos cuando en su momento, hace unos 8 años atrás el problema de adquirir terrenos era bastante complicado para la gente porque los precios eran excesivamente altos y la gente no tenía la posibilidad de pensar en comprar un terreno para poder construir su casa de ahí que nosotros pensamos en transformar zonas suburbanas y empezamos a hacer desarrollos inmobiliarios el lema de que hoy Portal del Sol en 10 años hallamos 10 loteos nos sentimos realmente orgullosos no solamente por el esfuerzo y el resultado de gestión sino por lo que hoy significa para la ciudad estamos hablando de prácticamente 10 nuevos barrios en la ciudad estamos hablando de que hoy ya están consolidados y nos está pasando algo realmente interesante hoy no necesitamos presentar una maqueta para decirle qué es lo que estamos haciendo sino cada persona que quiere comprar un terreno le decimos, mira, anda, recorre y conoce porque lo que estuvimos haciendo es hoy lo que estamos haciendo por supuesto que los tiempos van cambiando y vamos a tener nuevos desafíos pero los resultados están a la vista ¿cómo se traduce en esto? en ir a comer un asado a la casa de un amigo que vive en Parque de las Rosas o ir a hacer gimnasia en la senda peatonal de Palmares 3 o pasar al frente de la UTN y ver cientos de estudiantes que viven en departamentos que uno pudo construir para que estén cerca de la facultad es decir, los proyectos inmobiliarios por ahí tienen esa impronta de lo que uno hace queda y hoy en la ciudad de San Francisco hemos hecho mucho por eso hoy estamos disfrutando por eso vuelvo a repetir que tenemos una mirada hoy retrospectiva de la realidad estamos disfrutando realmente de todo lo que hicimos